Jorge, nosotros estábamos pensando mucho en todas las historias que se van recreando de la ciudad. Estoy armando un poco la estrategia para meterte en la charla y siempre da la sensación de que no queda como un registro, no sé si perenne, pero por lo menos un poco más armado de un montón de situaciones que hoy nos introducen a escenarios que pareciera fueran originales, pero que en realidad vienen como medio ya encofrados desde hace un tiempo. Si justo estamos hablando indudablemente del avance del fascismo en Argentina, más o menos hilando fino uno sabe que esto viene a cuenta gotas hace rato, o por lo menos hablemos de la ciudad. Uno dice, bueno, pero esta ciudad hace ya 15 años que hay una guerra hacia los pobres, no sé, conductores radiales que hablan de matar a todos los negros, no sé, candidatos evangélicos con los ojos inyectados en sangre que parecía que era más marginal. Y hoy nada, se pueden quedar con eso. Entonces uno dice, bueno, algo venía. A mí me parece que con la cultura pasa mucho eso de que se arranca desde cero. Y a mí me fascina mucho la historia, de hecho cuando uno la recrea dice, qué loco que haya pasado, y ahí ya te meto la pileta, de que en los 90 haya surgido una estructura que transmitía casi 18 horas por día, 20 horas por día, análoga, completamente rockera. ¿Cómo se formó? Entonces digo, bueno, ¿cómo es la historia de la primer FM, y diría casi única hasta ahora, completamente rockera en Neuquén, en ese momento, aparte en los 90? Bueno, hay que irse un poco a revisar la historia del momento. El año 1989 veníamos de la hiperinflación y Alfonsín, un desastre económico terrible, la sufríamos todos, y la radio surge como surge cualquier banda de rock, hecha entre algunos amigos que se juntan en el garage, ¿viste? Y empiezan a tirar acordes y de repente están componiendo y ni se dieron cuenta, bueno, eso, así empezó la radio, así empezó Ultravox. Básicamente, si le tengo que poner en mi memoria un lugar donde empezó la radio, así como la primera juntada donde estuvimos de acuerdo en lo que queríamos hacer, fue en el kioscón de la Vaquén. Ajá, eso, para ubicarnos hoy, ¿qué sería? La diagonal 25 de mayo y al Verdi. ¿Frente al, cerca del correo? Claro, una cuadra más acá. Claro. Bueno, ahí, tomándonos un jugo, empezamos a hacernos la pregunta de por qué había música que nos gustaba a nosotros y que no estaba en ningún lado. Porque hasta ese momento había las radios AM con algunos programas sueltos de rock y después había algunas FM. Cuando nació Ultravox ya existía Radio El Sol, existía Láser y Monarca. Y Monarca. Y bueno, nosotros, medio que con la radio, vinimos a... O sea, el dial estaba re limpio, digamos. Estaba bien limpio el dial. ¿No era una potencia más o menos piola? Sí, de todos modos, si querés, hablamos de potencia, que era re humilde lo nuestro. Pero se podía escuchar bien. Sí, 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 vos, o sea, nuestro equipo, nuestro equipo inicial tenía 100 vatios, pero cubría la ciudad. Porque también estaba limpio de edificios también. O sea, no solo estaba limpio el espectro radial, sino que no había tantas construcciones en altura que son las que te hacen rebotar, las que no te dejan, no te permiten que la onda llegue a todos lados. De todos modos, bueno, nació, como te decía, un grupo de amigos, donde yo era el más grande y tenía 22 años. Así que imaginate, éramos totalmente inconscientes y me parece que eso es lo que era el mayor valor de la radio, o sea, esa inconsciencia. Fíjate vos que no era una cuestión tan sencilla tener una radio, o poner una radio en ese momento, porque nosotros estuvimos como dos años trabajando en lo que era el armado de los estudios y demás, y no teníamos transmisor. El 7 de agosto de 1989 sale al aire con transmisión de prueba Ultravox FM en Neuquén. El 17 de agosto, o sea, 10 días después, era el plazo límite para inscripción de las FM. Eso era el CONFER. El CONFER. En Roca. No, 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 estaba acá en Neuquén. Pero era el CONFER que es lo que hoy sería el ENACOM. En ENACOM. Sí. Así que la alcanzamos a inscribir ahí justito. Por eso la radio siempre estuvo legalmente funcionando y demás. No tenía un permiso provisorio, sino que tenía un permiso. Pero bueno, el tema del transmisor fue algo que nos complicó bastante, porque hubo primero de ese grupo de amigos, que te digo que nos juntábamos acá en Neuquén, y teníamos esa inquietud. Hubo una avanzada. Varios de estos muchachos ponían música en fiestas y demás. Y hubo una avanzada de ellos que se fue a Chosmalal. Y los invitaron a hacer un programa de radio en Chosmalal. Porque además ponían música y demás. Y arrancaron en Chosmalal con un programa, un programa de radio, como eran todos los programas de Ultrabox al principio. Improvisación 99%, 1% de plan. Y bueno, le fue muy bien con ese programa allá. Y ahí es como que hacen un enganche para que una persona de ahí nos consiguiera y nos vendiera un equipo de transmisor. En Chosmal. En Chosmal. Que nunca llegó. Entonces después, digamos, teníamos, empezamos a preparar toda la estructura de lo que es el estudio y demás, en una oficina que era una risa porque era muy pequeña. No sé, tendría 5 por 5, sería una cosa muy loca, muy chiquita. Y todo era aprender haciendo, porque básicamente te tenías que ocupar de cortar madera, de acustizar. En ese momento no había... Ese es el primer estudio. Claro. En la calle Idigoyen, 244, que es una galería. Y arriba habían oficinas en ese edificio. Y una de esas oficinas la alquilamos. Y bueno, empezamos a construir ahí lo que es un estudio radio pequeño. Y cuando, en términos logísticos, vos decís la alquilamos. Sí. O sea que estaba, era un grupo en el que vos ponías guita. Claro, bueno, la cosa fue desde el principio bastante cooperativa. O sea, nosotros sin saberlo, porque es la típica, te juntás... Sí, una vaquita era. Vamos a hacer una vaca. Claro. Es esa. Y bueno, ponele. En mi caso yo trabajaba, yo estudiaba en la universidad. Estudiaba ingeniería. Que esa es otra parte de la historia. Y a la vez trabajaba en gas del Estado. Que es lo que hoy es Camusi. Claro. Bueno, entonces tenía una plata, un sueldo. O sea, y había otros chicos que no trabajaban de nada. Y bueno, la plata que pusieron o se la pedían a sus padres prestadas. Y todos pusimos un poco de dinero para estas primeras cosas. Alquilar, sostener alquiler, comprar los materiales para armar el estudio y demás. Algunos equipos. También fuimos poniendo equipos nuestros, discos nuestros. Estamos hablando de la época donde se trabajaba con vinilos y cassette de cinta. ¿Verdad? Así que bueno, juntamos e hicimos como una vaca de plata, que no era mucha. Así que, bueno, así medio que surgió la radio. De todos modos, era una época muy, muy complicada a nivel económico. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tuvimos que comprar dos equipos de BHF como los que usan los taxistas para comunicarse. Y nos empeñamos en dólares ahí. Y cuando explota todo, fue una deuda tremenda por dos equipitos. Así, que no servía para ponerle transmisiones exteriores y eso. Pero no se justificaba a lo que era, digamos, tan pequeño lo que cubría esa inversión, a lo que nos terminó saliendo. Esa es de la que me acuerdo. Después, básicamente, bueno, te decía, era como un sistema cooperativo. Nosotros sin saberlo. Que después se tuvo que constituir en un esquema societario más formal. Y se armó una SRL, que era lo que más convenía. Pero como para tenerlo legalmente colocado todo, que esté todo bien. Bueno, o sea, era muy complejo económicamente porque no sacabas plata de ahí. O sea, no había ganancias. Porque imaginate que la ciudad, la región, yo siempre dije, a mí me parece que no estaba preparada para tener una radio de rock todo el tiempo. De hecho, nosotros cuando empezamos la programación... Sí, de hecho, hoy es algo raro de encontrar. Salvo, obviamente, rastreando que hay, por el tema de las multimedias, que son más horizontalizadas. Sí, está bien. Pero hoy, de hecho, es raro imaginarse una radio que tenés por ahí mucha más probabilidad de sostenerte o otra. Por eso te digo, no es que eran vanguardistas, estaban demasiado adelantados, me parece. Sí. Eso paga, es un costo, ¿no? O sea, sí, es un costo grande porque nosotros, por tanto pensar en el producto, porque amábamos lo que hacíamos, de hecho, justamente, era un sistema cooperativo y éramos todos hombres de orquesta, o sea, hacíamos todos de todo. Desde limpiar, operar la mesa de control, hacer los programas, locución y hasta lo que sea. O sea, trámites para que la radio esté bien a nivel impositivo, a nivel, digamos, legal con sus permisos y todo eso. Y esa cosa cooperativa, digamos, que toda la plata que por ahí entraba, por las primeras publicidades y demás, se reinvertía en equipos. No había otra forma. Entonces, los integrantes del grupo no sacábamos dinero de ahí. Claro. Bueno, de hecho, en mi caso personal, yo dejé mi trabajo y dejé la facultad en quinto año. Para meterte ahí. Sí, porque me atrapó la radio y me quedé ahí. O sea, por un lado, un desastre, porque dejé una carrera en quinto año y por otro lado, hermoso, pues estaba haciendo lo que me gustaba. En mi caso, cada uno de los chicos tiene su historia particular. Una cosa hay que decir, la gran ventaja que teníamos era que todos, la mayoría, vivíamos en la casa de nuestros padres. Entonces, digamos que teníamos la cama y un plato de comida asegurado. Es que estamos hablando de un promedio de 23 años, ¿no? 22, sí. Entre 20 y 22 años. Claro. Había uno solo de los socios que era bastante más grande, que es quien finalmente nos hace el contacto con un técnico de acá de Neuquén, que es quien nos arma nuestro primer equipo. Eso ya en la calle Yrigoyen. Sí, sí, eso en la calle Yrigoyen que fueron los inicios. Después, en la misma calle Yrigoyen, como necesitábamos más espacio, alquilamos otra oficina en la planta baja, que era un local que daba la calle, y teníamos acceso a la terraza, que era donde poníamos el equipo. Pero era todo muy hecho a pulmón. O sea, hay anécdotas de cosas con la terraza esa que son increíbles. Cosas que hoy estás a un clic de tener información de cualquier grupo. Y, por ejemplo, nosotros teníamos varios métodos de contactarnos con la música nueva, que eran muy rudimentarios. O sea, ponele, con mucho esfuerzo juntábamos plata y se la dábamos a alguien que viajara al exterior para que nos trajera lo que a él o a ella le pareciera que se estaba escuchando, no sé, en Australia, porque se habían ido con una delegación deportiva de acá a jugar allá. Traeme lo que veas en las baterías de discos, traelo. Y un día cae un amigo con un disco de los Red Hot Chili Peppers, ¿viste? Y nosotros, así fue, ¿no? Y dijimos, ¿qué es esto? Es tremendo. Pero no sabemos nada de estos tipos. Y en el sobreinterno del disco decía una dirección y un teléfono a dónde comunicarse en California. Y decimos, vamos a llamar. ¿Y cómo llamamos? Una llamada internacional no tenemos para pagar el alquiler, ¿entendés? Bueno, no hagan esto en sus casas. Pero subimos a la terraza, pinchamos un teléfono y llamamos a Estados Unidos. Y, bueno, uno de... ¿Alguien hablaba inglés? Sí, 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 uno de nuestros compañeros hablaba inglés, bien fluido. Se comunicó, dijimos que íbamos en una radio en Neuquén, en la Patagonia, en la Argentina. En la esquina, le dimos un número de fax de un kiosco que quedaba en la esquina. Y nos mandaron toda una data por fax. Y ahí teníamos data del disco que nos habían traído también de afuera, o sea... ¿Te acordás qué disco de los Chili Peppers, ¿no? Sí, Red Hot, Blood and Magic. Ah, claro, 91. Claro. Pero eso, sí, sí. Pero nosotros teníamos un Maxi Simple que traía tres temas. Y salió como un adelanto eso. Ah, o sea, claro, es anterior a la explosión. Sí, 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 sí. O sea, eso fue... Ese disco, básicamente... Bueno, acá me tengo que inflar el pecho, lo hicimos con nosotros acá. Claro. Porque... No, pero un montón. A ver, yo recuerdo Enter Sandman debutó ahí. Sí. Enter Sandman. Sí, sí. Bueno, y nunca me olvido de Nirvana. Sí, bueno. Yo estaba en quinto año, me acuerdo. Claro. Che, ¿y esto lo mandaron recién? ¿Qué onda esto? ¿Qué heavy? Meta. Porque no había imágenes, no había nada. Sí, sí. No, 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 por eso. Era todo muy rudimentario. O el espíritu adolescente. Sí, sí, sí. O sea, te digo para que te infles mal el pecho. Ese te acordás vos, pero después había bandas que fueron descubiertas ahí. Me quedo entonces, era Calle Yrigoyen. Yrigoyen. Y de dónde sale la idea de tener programas y no pasar música solamente. Bueno, la idea me parece a mí que era por la avidez, las ganas que la gente tenía que salir a la isla y decir cosas. O sea, porque la radio básicamente siempre va a ser lo mismo. Es alguien diciéndote algo y vos escuchando del otro lado. Porque yo también puedo decir, tengo una radio rockera, acá hay radio... Sí, pero ¿tienen programas? Claro. ¿A las 6 de la mañana a las 12 de la noche? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, nos entramos a replantear el tema de que fuera completamente de rock la programación. Ajá. Por una cuestión básicamente de apertura y casi más comercial. Este... O con más posibilidades comerciales. Entonces, sí. Había un programa de tango y folclore. Había un programa de chamamé específico. Había un programa de cumbia, de pachanga. Y después había la mayoría así de la programación era rock, pop y todo lo demás. Pero sí, la cuestión de hacer programas a nosotros por ahí nos viene de una cosa muy loca que a mí me cuesta casi imaginármela hoy. Sí, que era cuando salía Radio Bangkok con Lalo Mir. Claro. Nosotros teníamos amigos estudiando en Buenos Aires y les pedíamos que nos grabaran en cassettes los programas porque no llegaban de otro modo acá y nos mandaban una encomienda con cassettes clavados de un grabador común en sus casas. Claro, sí, sí, sí. Y nos quedamos flasheados con el estilo de hacer radio de... Pero es Bangkok, no es del Plata, es Bangkok. Es Bangkok cuando era Radio Bangkok. Que es la era dorada de... Sí. Y bueno, claro, nosotros decíamos, es por acá. Ojo. Escuchábamos eso y no sé, era como prepararse una comida rica, ¿entendés? O sea, y después vos tratabas de hacer lo que podías. O sea, porque de nuevo te repito, nosotros aprendimos haciendo. Nadie tenía experiencia ni de salir al aire, ni de locución, ni de operación técnica, ni nada. A lo sumo tenías por ahí algún conocimiento de haber puesto música en eventos, en fiestas y eso. Pero, o alguna animación, algo así medio improvisado, pero... Y además éramos recontrapibitos. Bueno, todo ese cóctel hizo que tuviéramos la necesidad de hacer programación con programas en vivo. Y no nos dábamos cuenta, pero eso por ahí era lo que más se valoraba, porque acá no se hablaba de música al aire. Los programas en la AM eran básicamente informativos, de variedades, de comentarios de cosas generales, como sigue siendo hoy. Pero de música y en FM no hablaba nadie. Y de la música que nos gustaba, menos. Entonces, o sea, teníamos todo para hacer una comida riquísima, ¿entendés? Cuando van... bueno, ahí vamos perfilando ya, entonces, año... Año 89 es el inicio y hasta ponerle... En el estudio ese hasta qué año estuvieron. Ah, bueno, es 90, 91, ya nos cambiamos al otro lado, a la Avenida Argentina, 540. ¿De dónde sale el nombre? Eso antes de que se me escape, porque si no me voy a colgar hablando. Bueno, hicimos como cuando... ¿Por qué no le ponen, no sé, ponele un Neuquén Rock, un Patagonia Rock? ¿Por qué le ponen el nombre de una banda...? Ahí está. Como todas las decisiones se tomaban así, horizontalmente, hicimos como una compulsa, como cuando vos le vas a poner un nombre a un hijo, ¿viste? Pero ahí tenés solamente con tu pareja que ponerte de acuerdo. Acá éramos 10. Y se barajaron nombres de todo tipo de color. Nosotros teníamos una modalidad que era muy, muy loca y muy inconsciente también, pero a la vez muy, muy fresca, que era que te mandaban al aire y a los programas los nombrabas sacando así el brazo hacia atrás, sacabas un disco de la batea al azar y lo que leyeras primero era el nombre del programa. ¿Eso era a propósito o salió? O sea, dijeron, vamos a hacerla así. No, lo de Ultrabox fue un poquito más pensado. Se tiraron nombres. ¿Pero lo del programa, te acordás de algún programa con algún nombre? No sé. Sí, Tierras Oscuras. Eso es. Es Tierras Oscuras, un disco de Jesus and Medichain. Qué bueno, ¿verdad? Simplemente irresistible. Claro, ese Robert Palmer. Que era de Robert Palmer. Bueno, quemando el piso no es un tema de Durandurán. O sea, eso sacabas, vos sacabas... Sacabas, en general, sacabas un disco, por ahí te gustaba el nombre de antes y se lo ponías y listo. Ah, está. Pero sacabas un disco así, a ciegas, y la primera canción o el primer grupo o lo que sea, así se titulaban los programas. Así que mirá el nivel de... era como tirar las cartas. Claro, sí, sí. Bueno, pero Ultrabox tuvo una cosa más de que hubo una compulsa de nombres y uno de los nombres que se barajaba era FM El Frasco, de los que me acuerdo. ¿El Frasco? Sí, pero qué sé, son cosas muy así, libres de albedrío, ¿no? Y Ultrabox nos pareció que era un nombre atractivo porque era como que más allá de la voz. Entonces, era como que te daba la idea de que vos ahí ibas a encontrar algo que tenía que ver con algo hablado, pero tenía que ver con una cosa más integral, que era algo más allá de lo que te estaban diciendo. Entonces, bueno, en parte se logró. Me parece que sí, bueno, está bien lo del nombre, es algo que por ahí hasta podés decir, ah, bueno, pero entonces se copiaron de... sí, porque... Igual, mucha gente sabía que había una banda llamada Ultrabox mucho tiempo después de escucharla. Por la radio, justamente, porque la radio se llamaba así, se pusieron a ver que había un grupo que se llamaba así, terrible banda. Claro. Pero, bueno, cuestión que, este... Ahí ya deciden el nombre, arranca el proyecto. Arranca el proyecto y... ¿Y cuándo empiezan a incorporar programas que tenían otro género en la calle Yrigoyen? En la calle Yrigoyen, sí, 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 sí. Después, con el transcurso de los años, ya la radio se fue convirtiendo más en rock netamente, que por ahí es lo que más queda en el recuerdo, en la cabeza de la gente. Hoy todavía te encontrás gente por la calle que te dice, che, Ultrabox, qué sé yo. Y por ahí pasaron un montón de personas que hoy trabajan en medios. Bueno, saliste vos, salió Meteoro, salió... Bueno, ayer con Meteoro hicimos un repaso al aire en el programa de él, en la radio de la universidad. Sí. Y, bueno, lo tiramos a la cancha. Yo no quería hablar ya, ya de esto, pero de última vamos a ir tanteando porque hay un montón de historias. Sí. Pero sale, bueno, Carlos Ferreras. Sí. Que mejor interpretó, ¿no? Esa era noventa, mitad de los noventa para acá, digamos, porque fue la explosión, digamos, de la conducción juvenil, multimedia, shows, ¿no? Multieventos. Gaby Ferreras, que tuvo un programa, yo me acuerdo, llamaba Mil Rock and Rolls. Mil Rock and Rolls, sí. Que era excelente, un programa que se hablaba mucho. Que también es una parte de una letra de la renga. De Los Redondos. De Los Redondos. ¿No? Nueva Roma. Nueva Roma. Ah, sí, de Los Redondos, tenés razón. Nada, después, bueno, y después empezamos, ¿no? Chiche Biondi. Sí. El Ferro Barrasa. Sí. Carlitos Marcel. Empezamos a hacer el repaso, ¿no? De lo que estaba, todo lo que dejó tal vez un programa imposible de imaginar hoy, que era de imaginar hoy, sin ese programa, sin anestesia. Claro, bueno, sin anestesia tiene una historia importante. Importante también, que la podemos desarrollar ahora. Pero bueno, hay un montón de... Después David Lugones llegó a tener un programa también, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, fíjate que ahí hay una pata importante. Estando todavía en la calle Yrigoyen, un día se nos viene a la cabeza decir, che, pero no estamos informando nada que no sea de música, necesitamos noticias. Y ahí aparece en escena un compañero que, bueno, creo que todavía anda dando vueltas en los medios, que era corresponsal de Página 12 acá, que es Helio Brat. Claro. Bueno, fue nuestro primer informativista. Helio Brat también estuvo en Ultra 2. Sí, sí, sí. Y él, bueno, fue nuestra primera experiencia, digamos, con noticias, que era un programa que si bien tenía música también, pero se basaba en los diarios, noticias, opinión y demás. Sí, sí, un testigo imperecedero de, nada, todo lo que estás pasando hoy en archivo. Sí, claro, claro. Bueno, Helio vino a la radio, nos pusimos de acuerdo con cómo íbamos a trabajar y empezó y solito él, ¿eh? O sea, no había una estructura informativa. Yo me acuerdo, era muy pibe, estaba en cuarto año y hubo un programa, vos sacame la duda, porque no recuerdo mucho, tenés mucha memoria. Creo que David Lugones, de la APDH de Neuquén, donde tiró nombre de gente en Neuquén que estaba en actividades vinculadas al aparato represivo, al Batallón 601, lo tiró con nombre... Me acuerdo, fue una bomba eso en el momento, ¿no? Pero, bueno, quiero decir que tal y tal, que laburan en tal y tal, no había radios que hicieran eso y que después lo bancaran editorialmente, digamos, porque de última la radio puede decir, che, mirá, yo no tengo nada que ver, es un programa. Bueno, al respecto de eso, te voy a decir algo que pocas veces conté, lo saben muy pocos. Entonces, a nosotros nos tenían vigilados los servicios, aún en los 90, en el inicio de los 90. ¿Eso cómo lo corroboraste? Porque a mí me aparearon en la calle y me dijeron, che, ¿por qué no se dejan de joder con la radio? Ah. Así de una. Yo era... Ahí adentro muchas veces cumplía la función de nexo con los programas, más o menos para, para, de algún modo, ver para dónde iban los contenidos, qué, qué, o sea, cómo lo estaban diciendo y siempre ya tenía una fijación con que tratáramos de no putear al aire. Hoy es algo natural putear. No, no, sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, sí. Te lo he dicho a vos, se lo he dicho a todos. Porque para mí, en el momento de putear, vos estás eliminando el idioma, o sea, vos podés insultar muchísimo más, sin decir malas palabras, que diciéndolas. Ese era mi pensamiento de aquel momento, ¿sí? Lo cual no era algo que tenga que ver con la censura, sino que era estético. Y a mí me parecía, íntimamente, como yo sabía que nos estaban vigilando por ahí, a mí íntimamente me parecía que si nosotros puteábamos, llamábamos más la atención de estos muñecos. Un día yo salgo de la radio, ya estábamos en la avenida Argentina, se me pone un mono atrás, me dijo que no me diera vuelta, que me conocía, que nos conocía a todos, que ¿por qué no nos dejábamos de joder con la radio? ¿Qué sé yo? La radio estaba al lado del comando. La radio estaba al lado del comando y ahí, justamente en el comando, en una de las esquinas, creo que funcionaba un sector de inteligencia del ejército y el otro sector de inteligencia del Estado y te gustaba lo que proponían, qué sé yo, mirá, quiero hacer un programa de X temática. Y resulta que después esa persona estaba haciendo informes para quién sabe quién. Entonces, pero eso vos lo descubrías después, porque nosotros, a la vez de que, además de jóvenes, éramos ingenuos en esas cuestiones. No tomábamos dimensión. Yo al principio te hablé de esto de la inconsciencia, ¿no? Como un factor de impulso. Pero a la vez había mucha ingenuidad en estas cosas. Nosotros íbamos para adelante con cosas y no sabíamos cómo iba a caer afuera. No, cuando nombrás lo de las puteadas también es porque para putear en radio tenés que saber. Y hoy uno que, digamos, con la soberbia de la juventud, sí, te la querés toda, pero es verdad que putear en radio, hay tres que putean bien en radio que te hacen... ¡Eso! ¿Cómo queda putear? Eso era lo que yo sostenía. Digo, loco, que sea un recurso, pero que no sea lo permanente. O sea, que sea una cosa que en contexto queda re bien. Claro. Pero que no sea algo que vos lo uses todo el tiempo como muletilla. Eso. Jorge, ¿y de dónde sale tanta sapiencia musical? Como para tener idea hoy que se ha revalorizado el vinilo, pero es un objeto muy inaccesible para el laburante. No sé, un vinilo de colección está muy caro, pero en ese momento era todo vinilo. Sí. ¿Cuántos discos llegaron a haber en la discoteca? No, no sé, pero yo creo que arriba de 5.000 había. Arriba de 5.000 vinilos había. ¿De dónde sale tanta sapiencia musical? ¿Cómo evaluás hoy ese laboratorio que fue Ultravox? Y yo creo que por ahí, bueno, convengamos que sapiencia lo tenemos que ver en un contexto donde no había internet, no había maneras de conectarse con la información sobre música como hay hoy. O sea, hagamos de cuenta una vida sin internet y ahí podemos hablar de esto. Bueno, digo para... Sí, sí, sin datos. Claro, no tenías datos. Bueno, ¿qué pasaba? A nosotros nos gustaba comprar revistas especializadas. Sí, pelo, metal, las mismas 1320, los suplementos sí de Clarín y el no. La Rocampop sacó una revista. La Rocampop, bueno. El sí de Clarín, el no de página. Bueno, y todo eso era alimento permanente. Nosotros consumíamos mucho eso. De hecho, los primeros canjes que teníamos eran con kioscos para acceder a ese tipo de publicaciones y a veces si se podía alguna importada. De tal modo de tener data y saber más o menos por dónde ir y qué elegir. La sapiencia viene sola cuando vos amás algo. O sea, investigás por tu cuenta. Investigás, como te digo, en revistas. Acá nosotros en la radio teníamos un evento anual, que era la encuesta anual de la música, que la gente votaba por carta o por papel, digamos, en una urna. Nosotros poníamos una serie de consignas. Qué bueno estaba. De consignas. Consignas eran los grupos, básicamente, y las consignas eran... Disco del Año. Disco del Año, solistas, qué sé yo. Como si fuera una elección de los Martín Fierro, digamos, pero encuesta anual de la música. Genial. Bueno, en eso empiezan a caer bandas de Buenos Aires, a la radio, y venían en viaje escuchando la radio, porque tenías que hacer una entrevista. Bueno, el caso de los brujos. Las pelotas. Bueno, llegaban a la radio, y decían, no podemos creer la música que pasan. Sí, mirá, esta es la encuesta anual de la música, estos son los rubros, y mirá cómo van las votaciones. O las elecciones de la audiencia, no lo podían creer. Una vez, no me olvido más, uno de los brujos dice, no puede ser que acá estén escuchando Echo and the Banyman. Dice, nosotros en Buenos Aires son contados los lugares donde podemos escuchar estas cosas. Claro. Y claro, o sea, se sorprendían ellos, imaginate nosotros cómo nos sorprendíamos. Había, permanentemente después empezaron a venir bandas que cuando venían a tocar acá, digamos que el paso obligado era ir a hacer una entrevista a la radio. ¿Para qué prendo esta? ¿Qué verga pasa, boludo? ¿Se prendió o no? ¿Cortaste allá? Sí, no, no, igual no te preocupes, después lo corto. Es para ya iluminarte la vista ahí. Sí, sí, igual. ¿Qué verga pasa, boludo? No me diga que no anda tanto que me agrandé. Ahí está, bueno. ¿Qué me dice que está, boludo? Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Sabís con unos hojasos? Sí, no, pero... No, mirá loco. Sí, entonces, eso era impactante. 5.000 vinilos, bueno, otra parva más de Compa, el Compa que estaba apareciendo, ¿no? Sí, sí, estaban apareciendo. Y te agarra el peor contexto, digamos, para la creatividad que era el menemismo en la era de oro, ¿no? Sí. Yo recuerdo 93, 94, momentos muy difíciles para todo el mundo y sostener un proyecto en esas condiciones. Sí, era el peor contexto económico, pero era un contexto creativo muy piola. Porque a la vez, vos te tenías que elegir de qué vereda te ponías. Entonces, bueno, medio que era obvio de qué vereda te ibas a poner si tenías una radio de rock. Aunque esto lo digo ahora, pero hay mucha radio de rock que se ponen en cualquier vereda, claro. Pero bueno, sí, o sea, como a todo el mundo, nos cayó a todos el menemato en la cabeza como un yunque. Y sí, a nivel económico siempre fue un tirar del carro todo el tiempo, ¿viste? Pero ya te digo, en esta cuestión creativa y de sostener el proyecto, tal vez no costaba tanto porque... Porque la realidad te proveía de comentarios por sí misma. O sea... Ya en esa época era solamente rock la radio. Claro, prácticamente ahí ya era una radio de rock. Hay algo que es importante, que la radio siempre tuvo un archivo y una... Que se fue haciendo, una colección, porque todos los grupos regionales que andaban dando vueltas, cuando grababan un demo, nos traían una copia, en general en cassette, porque se manejaba eso. Así que en un momento llegó a haber un stock de demos de bandas de acá importante. Yo sé que por ahí ahora han habido algunos, digamos, intentos de hacer un archivo y demás. No me preguntes a dónde fueron a parar esos cassettes porque deben estar en algún lado, pero nosotros teníamos una base de datos y le dábamos mucha bola a esto de... Como es, difundir la movida y los grupos que surgían acá, que era la típica, que todos los grupos surgían en primavera y en otoño se separaban, ¿no? Pero varios después perduraban y seguían. Y bueno, los entrevistábamos siempre, eso era como una cuestión casi obligatoria, porque estaba todo bien, que vos ponés música de afuera, ponés música nacional y qué sé yo, pero... Al contexto local donde... Paisano lo tenía que, viste, impulsar porque se llenaban lugares con eso, viste, o sea, se llenaban lugares para que toquen. Y si vos te querías enterar que hacer un viernes a la noche y no tenías planes, por ahí te ibas a la Buenos Aires 160 que tocaban dos bandas de acá, viste. O a un bar que había abierto hace poco y tocaba una banda de acá. Me hiciste acordar con lo de la encuesta, en la era adorada del menemismo que venían muchos shows, yo me lo cruzo al ruso Berea, creo que, no sé si en un show de Ozzy o un show de Judas Priest, no, de Halford, que vino con la banda que tenía. La, de Halford, Fight. Y Fight. Y bueno, me presento, los saludo y el chabón conocí a Cien Anestesia. Ah, sí. Eso me llamó mucho la atención, que yo vine y lo conté eso al aire, porque, claro, Cien Anestesia había ganado en la revista metal, en la revista metal, el mejor programa de heavy metal nacional. Las revistas nacionales hacían la misma encuesta que nosotros hacíamos, en la encuesta anual de la música acá, ellos la hacían a nivel nacional. Y Cien Anestesia, que era un programa de heavy metal, con conducción, o sea que, conducción, y tenías que estar pendiente de un montón de cosas, porque se trabajaba con discos de vinilo, que vos los tenías que tocar, cassettes, que vos los tenías que tocar con las manos, los auriculares, que vos tenías que saber, por un oído lo que estaba saliendo al aire, por el otro lo que estaba por salir al aire después. Las tandas se tiraban a mano con cassettes. Sí, había otro método que era el de cinta abierta, pero nosotros no usábamos cinta abierta, donde ahí podías grabar la torta completa de las publicidades, de uno al lado del otro, y apretabas un botón y salía. Y sí, el operador, yo siempre dije, y les dije a todos, ah, ya parezco un, ya parezco el viejo, viste, porque en mi época, este... No, o sea, los proyectos grandes tienen operador, hoy, si te he dicho los canales de streaming tienen operador. Claro, claro, claro. Pero digo, por el nivel de precarización que hay, hay radio en Neuquén, calculo que pasará en todas partes, pero que pasan listas de Spotify. O sea, ya es una foto de la foto, digamos. Claro. Bueno, no, 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 eso es imposible. Eso es imposible porque la radio había que sostenerla a mano. O sea, con un ser humano. Yo siempre les decía a todos los que salían al aire que el locutor o el conductor es el que decora, pero el operador es el que pinta. O sea, el que pinta la pared es el operador. El decorado se lo va a dar el que sale al aire. Digamos, es medio burdo el ejemplo, pero medio que es así. Y el pintor, en este caso, el operador, era un tipo que tenía que estar pendiente de contestar el teléfono cuando no había telefonista, tirar la tanda, saber qué cortina tenía cada programa, elegir la música, o si no se la dejaban elegida, digamos, elegir la música que iba a ir poniendo. Imaginate tirar efecto, ¿no? Bueno, se tiraban efectos, sí, pero a veces se tiraban efectos. Nosotros tuvimos un programa con Miguel Chiuto, otro prócer de la locución de acá del Valle, que ellos hacían los efectos en vivo. Te prendían un fósforo en el micrófono, a lo de antes, como los radioteatros de antes, bueno. Te prendían un fósforo en el micrófono, hacían sonar hielos, una tijera, y ellos iban haciendo arriba un relato y en el medio ponían los efectos. Y quedaba bárbaro. Hoy, si pudieras hacer un repaso, digamos, hablamos de la historia de la primera radio rockera, creo hasta ahora la única, no porque no haya radios que no pasen rock, sino hablo del espíritu de tener un grupo. ¿En qué momento ya ese proyecto se cierra, vos creés? Porque hoy, obviamente, la radio no está más. No, 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 no. ¿En qué momento se termina esa historia, ni mal ni bien, sino que se transforma en otra cosa? Se transforma en otra cosa. ¿Cuándo vos calculás más o menos de esa era? Y yo creo, así, no me hagas decirte fechas, porque no tengo la memoria. No, o hablá de discos. Por eso. No, 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 no. A mí me parece que eso se cierra por una cuestión de que, de verdad, y esto, nobleza obliga, lo tengo que reconocer, nunca le encontramos la vuelta a la parte comercial, a vender lo que estábamos haciendo. De hecho, yo cuando dejo de pertenecer a la radio, porque me voy, porque tomo otro camino, porque me dediqué a eso, por autodesafío, por decir, bueno, me voy a dedicar a algo que nunca nos salió. Lo terminé desarrollando en otro lado, ¿no? Pero... Vender publicidad. Vender publicidad. Y hasta el día de hoy hago eso. Pero eso es una cosa personal. ¿Y vos creés que si hoy ese proyecto reflotara con otras estructuras, pero digamos, con ese espíritu, ¿se podría sostener? ¿O son proyectos que tienen tan anclados a una época? Es que hoy los costos, en comparación a esa época, son bajísimos. Porque vos podés tener una radio por internet, que lo único que tenés que hacer es pagar una conexión de internet medianamente buena, tener algunos equipos no tan costosos, porque hoy está bastante más accesible, aún en la terrible economía que estamos viviendo, ¿no? Sí. Pero es bastante más accesible, porque hay muchas posibilidades de hacer un montón de cosas con menos equipamiento. Antes vos, para generar una cosa así, necesitabas fierros que eran muy caros. Ahora, yo te hago una contradicción ahí. Si uno ve la era del streaming, no creo que dure mucho, pero digamos, es lo que hoy es, ¿no? Sí. Que estudios de televisión que hacen radio. Sí, que hacen radio. O estudios de radio que hacen televisión. Sí, la radio por tele. Es carísimo. Eso sí es caro. Ahí hay operadores, estructura, productor. Sí, 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 pero ahí le estás metiendo imagen. Bueno, Jorge, vamos a terminar ahí en formato POV, para hacerla más internética todavía, pero me parecía un buen cierre, más allá de que quedaron un montón de links y cosas para seguir explorando, plantearse cómo está hoy la cultura local, a casi 30, no, 35 años, ¿no? Más o menos. Sí, o de 90, 89 y 90. No quiero hablar mucho, pero ya casi cuatro décadas, de lo que ha sido la irrupción de ese laboratorio de pasiones que fue Ultravox FM, y hoy, ¿no? Ya en una medianía de la vida, en la cual hay un trasfondo político muy urgente, y también una especie de red de trabajo que se sigue extendiendo, que tal vez abarca la cultura, pero que tiene que, uno intuye, estar atravesada también por la política. Bueno, para mí, digamos, la cultura siempre te salva en el formato que sea, sea un libro, una expresión estética, artística, de pintura, escultura, lo que sea, los medios audiovisuales hoy están en auge, pero a la vez están muy atomizados, y a veces no alcanzamos a desarrollar filtros para darnos cuenta de qué estamos consumiendo, y a veces hasta nos hacen consumir cosas medio de prepo, y ahí está donde uno tiene que saber elegir, y tratar de tener los filtros que corresponden. Me parece que, bueno, la experiencia de Ultravox, unas cuantas décadas atrás, hace que hoy podamos ver que hay un montón de experiencias similares en distintos ámbitos de la cultura, y eso me parece de una riqueza bastante fuerte, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. El ser humano siempre va a tener necesidad de expresarse, como sea, y la radio, como dije antes, siempre va a ser una persona hablándole a otra a través de unos aparatos, y vos vas a recibir en auriculares, en el celu, en una radio común, en el auto, donde estés, algo que vos vas a escuchar con los oídos, pero va a haber otra parte que va a venir ahí en un alrededor que a vos te va a emocionar, te va a hacer recordar algo, te va a movilizar, y eso es parte de la cultura también, o sea, cuando a vos algo te genera emociones, ya podemos decir que es un hecho artístico. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta reseña que hicimos, nos quedaron un montón de cosas afuera, pero bueno, gracias Pablo, gracias Cártago, y ya nos veremos. Larga vida al rock and roll, y para aquellos que están en el rock, nosotros los saludamos. Gracias por ver el video.